¿Conoces a alguien que tiene infertilidad masculina y muchas veces por falta de este mineral no hay o no se logra esa fecundación? Si conoces a alguien, mándale este video porque podría ayudarle de esa manera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, otra semanita más. Hoy es viernes y estamos aquí en tu canal favorito, A Tu Salud, con doctora Carla. Sí, dijimos que probablemente por falta de este mineral, personas tienen infertilidad masculina. En ocasiones, por falta de cualquier mineral, no pueden procrear, ya sea la mujer o el varón. ¿Y de qué mineral estamos hablando? Sí, estamos hablando de selenio, selenio. El selenio es un micromineral y es esencial que trabaja en combinación con la vitamina E para proteger los tejidos y las membranas de las células. Y sobre todo, ésta eleva el nivel de enzimas antioxidantes en nuestras células. Nos protege. La función principal del selenio es inhibir la oxidación de los lípidos. O sea, esos lípidos quiere decir grasa, grasa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Es un antioxidante vital, especialmente al combinarse con la vitamina E. El selenio protege el sistema inmunológico, previniendo la formación de radicales libres. Recuerda, estos son los que pueden ocasionar daño a nuestro organismo, los radicales libres. Este mineral juega un papel importante en la regulación de la hormona tiroidea. Imagínate, sí, en nuestra tiroides y en el metabolismo de las grasas. También se ha descubierto que evita la formación de ciertas clases de tumores. ¿Qué dato tan más importante? Según un estudio, los varones que tomaron 200 microgramos diarios de selenio, a lo largo de un periodo de 10 años, presentaron la mitad de riesgo de contraer cáncer de pulmón, de próstata y colono rectal, que quienes no tomaron selenio. Este es un dato súper importante para ti, varón. El selenio y la vitamina E actúan sinérgicamente para ayudar a producir anticuerpos y conservar la salud del corazón y el hígado. Este microelemento es necesario para el funcionamiento del páncreas y la elasticidad de los tejidos. Recuerda elasticidad, ¿no? Que permite que haya un, que se pueda estirar nuestros tejidos. Los suplementos de selenio protegen al hígado cuando existe cirrosis. Sí, una cirrosis alcohólica, cuando las personas usan alcohol. Investigaciones desarrollados en la Universidad de Miami indiquen que tomar suplementos de selenio, oye bien esto, suplementos de selenio pueden aumentar la expectativa de vida de los pacientes con sida, ya que ellos aumentan la tasa de glóbulos rojos y blancos en la sangre. También ofreció buenas perspectivas para el tratamiento de la artritis. También las enfermedades cardiovascular, oculares, infertilidad masculina, cataratas y la presión arterial alta. O sea, ayuda el selenio en estas condiciones de salud. La deficiencia de selenio se ha vinculado al cáncer y algunas enfermedades cardíacas. También se ha encontrado una relación entre deficiencia de este antioxidante y el agotación tratamiento. ¿Alguien de ustedes se ha sentido agotado alguna vez? Pues probablemente puede ser por falta de este mineral. También puede presentarse altos niveles de colesterol, infecciones, alteraciones del hígado, insuficiencia pancreática y esterilidad. Algunos opinan que la carencia de selenio está ligada a varias enfermedades infecciosas. Ahora, ¿cuáles serían las fuentes? Sí, ¿dónde podríamos encontrar selenio? Dependiendo del contenido de selenio del suelo en el cual se cultivan los alimentos. La mayor parte de la tierra de cultivo de los Estados Unidos es pobre en selenio, lo cual da por resultado productos agrícolas con deficiencia de este mineral de selenio. El selenio se encuentra en los siguientes alimentos, principalmente las nueces de Brasil. En el brócoli, pollo, productos lácteos, el ajo, es importante tomar ajo. También lo encontramos en la cebolla, salmón, en los mariscos, ¿no? Imagínate, rico, ¿no? Y sobre todo en el atún. Entre las hierbas lo podemos encontrar en alfalfa, sí, en alfalfa, en la meoxtisle, perejil y zarzaparrilla. Ahí es donde podemos encontrar selenio. Ahora, recuerda, esto es importante, tomar ajo. En el ajo encontraremos selenio, un suplemento nutricional. Ahora, vamos a tomar hasta 200 microgramos diarios. Es la mitad de la dosis máxima permitida y es segura para la mayoría de las personas. ¡Qué interesante! Bien, recuerda suscribirte a nuestro canal. Activar la campanita para que seas una de las personas en ver nuestros videos. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Te dejo con este mensaje. La buena salud no es algo que podemos comprar. Sin embargo, puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa. Ana Wilson. Bendiciones.